Salón de Nazuel. Que dice yo, cabimero soy. Qué historia. ¿Por qué empezaste Gaita, el compositor de Gaita? Yo soy, me siento orgulloso. Reggaetón. También. Actualizando. Señor Luis Sánchez. Gran compositor de Gaita. Siéntete por ahí. Aquí, todo. La Sol de Gaita. Un paracer. Un gran compositor. Igualmente. Yo vine aquí para conocer tu historia en todo caso. Bueno, algo podemos decir, lo que ustedes quieran. Era Pedro de Ajá, pero ya han avanzado. Él tiene una característica. ¿Sabes dónde nació él? En una lancha en el lago. Si no nació en tierra. ¿Nació aquí en lancha en el lago de Maracaibo? En una canoa. En una canoa. Agarró el parto ahí. Entonces, ¿de dónde soy yo? ¿Puerte? Él lo dice. Porque dice yo, cabimero soy. ¿Cabimero soy? Porque decían que yo nací... Porque en realidad yo nací cuando la canoa llegó, atracó a la orilla del Capitán Chico, allá frente a la plaza muy más alto. Ajá. Se me ocurrió nacer ahí, entre la canoa. Y me llevaron con mamá pegado del cachimbo, del cordón umbilical, para el central. Era el único hospital que había en Maracaibo. Pero de Capitán Chico al central había que robar algo. Un poquito, sí. Un mejito. Sí, yo creo que la plaza es muy más alto. Así más alto. Sí. Y bueno, fueron a buscar una camilla, algo, y me llevaron para allá como más. Tuvieron más siete días en observación y a mí quince por las condiciones. Sí, claro. Entonces, Maracaibo dicen que yo soy de Maracaibo, porque en realidad es más cerca. Pero me presentaron en los puertos. Entonces en los puertos dicen que yo soy de allá porque en la parte de nacimiento dicen que nací allá. Pero yo tengo setenta y ocho años. Y tengo setenta y seis en Cabima. ¿De dónde soy? De Cabima. ¿Con dónde se hace? Porque yo te digo, yo me he ganado muchos premios y siempre representando a Cabima. Cuando me dicen, ¿Ruís, de adónde? Porque ya saben, en Maracaibo es Rui. De Cabima. Bueno, entonces... ¿Y qué hacías tu mamá en ese momento en una canoa que estabas haciendo? Porque ellos vivían en los puertos. En Sabaneta de Palma, un pueblito que está allá al norte de los puertos. Que era de pescadores. Pero también de contrabandistas. Entonces, había embarcaciones o canoas grandes con motores centrales. Ellos iban a Aruba, Curazaba, las islas de las Antillas. Para traer contrabando, para dirección a cigarrillos, whisky, ropa. Y un carro, se tardaba de allá, a Maracaibo, dos y tres días. Claro. Y la canoas media hora, la elección era obvia. Ah, ok. Entonces, por eso fue aquí. Interesante. Y todos, muchos, muchos sabaneteros. Sí, porque antes del puente, Maracaibo estaba muy aislado del país. Claro, no, no. Para llegar a Maracaibo de la costa oriental. Y tienen que cruzar siempre lancha o algo así. No, lancha o el ferry. No existía el puente, el ferry. Transporte masivo que era el ferry. El ferry. Y se tardaba mucho de allá. Hasta ir aquí de Cabima, para ir a Maracaibo. Eso era un proceso. Y cuando tú tenías dos años, ¿por qué mudaste acá en Cabima con familia? Me trajeron de familia. Me trajeron mis padres para Cabima. Padres estaban aquí entonces. ¿Para qué parte? Para la parte de Ambrosia. Ambrosia. Historia. Estábamos en Ambrosia, en Chalabra. Por ahí cerca. Vivimos aquí en Chalabra. Ahí vivían ellos, después se mudaron por los lados de la calle Bolivia, por la unión. Y de ahí para acá. Aquí tengo, desde 13 años estoy aquí. No existía amparo, no existía. No existía amparito, no existía. El Golfito. El Golfito era un campo de gol. Daban los norteamericanos gol. Era al lado. No existía la avenida intercomunal. Nada de eso. Esa era una carretera a los muertos que llamaban carretera nacional. Luis, ¿y qué artistas le habéis compuesto? Bueno, mi nato. Gustavo Aguado. Neguito Borjas. Betulio Medina. Daniel Ovader. Ricardo Cepeda. Astolfo Romero, que yo lo tengo en la gloria. Astolfo David. Germán Ávila. Dura Ochoa. Nelson Romero. Ronald Borja. Ellos son grandes y duros. Los mejores. Todos los mejores. Luis Ángel Aguirre. Bueno. Gaiteros, ¿verdad? Ese es su género. Y las mejores agrupaciones, incluyendo Maragaita. Los Chiquinquireños. Barrio Obrero. BHG. Todas las mejores. Señores de Cuba, ¿por qué empezaste Gaita y compositor de Gaita? O sea, ¿tú tocabas Gaita o te gusta Gaita de ese niño? ¿Y cómo empezaste eso? Yo empecé, muchachos allá en Ambrosio, con una botella de orange crop. Era corrugada y sonaba. Cán, 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 cán. Sí, sí, como era. Sí, sí. Tocando ese tipo de instrumentos. Y los muchachos con baldes, tambores, y armábamos la parranda. Así empezó como armada. Así. No teníamos... Verdad, no hay instrumento, nada. Entonces, pum, 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 hay que invertir todo. Exacto. No teníamos furro y hacíamos un furro de agua. ¿Cómo se hacía el furro de agua? Sí, sí, sí. Pote. De aquella famosa leche clean o reina del campo. Se llenaba medio de agua, se mojaba una tela. Sí. Se amarraba la velada dejo, palma y de coco. Amargo, pá. Y se amarraba, y eso sonaba igual que el furro. Claro, menos fuerte, pero sonaba. Sonaba. Y no usaba acera, sino agua. No se mojaba. ¿Hacía el trabajo? Bueno, y armábamos la parranda. Buscábamos un muchacho que tocaba arpa y tocaba cuatro. Se amarraba a ciclos. Tengo años que no lo veo. Ellos se mudaron por guerra. Bueno, y... ¿Cómo nace eso de escribir? Bueno, empecé haciendo para la escuela. Poesía, escrito, y ahí me fue, me fue. Aprendí solo, prácticamente. Vieron dos personas que me ayudaron en mis comienzos. Siempre lo digo y se los agradezco hasta que me mueran. Y ya los dos están muertos. Ramón Lloris. Monche Lloris, el papá de... Me dejaba ahorita, director del barrio Obrero. Este... A ver... Javier Jordi. Bueno, el hijo de Monche. Pero me ayudó fue el viejo. Bueno, Monche, el viejo. Y... Alcatro. Me gusta Alcatro que yo no tenga la violencia. Locutor. El locutor. Porque... Alcatro tenía Mañanitas Gaiteras. Y entonces yo... Él me conocía. Yo iba para allá, para Mañanitas Gaiteras. Y yo le decía... Vea Alcatro lo que dice. Está bien, está bien. Y él fue el que primero me puso con las agrupaciones de Maracaibo. Aquí había muchas agrupaciones, pero a mí no me tomaban en cuenta. Porque yo estaba empezando. Pero... Maracaibo se... Como que descubrieron primero mi talento. Y las primeras 15 grabaciones en acetato. O sea, non-play que eran de 33 revoluciones por mínimo. Entonces eso era enfiado. Así le dicen a acetato. Si, non-play. Larga duración. Si. Y... Primero... Las primeras grabaciones fueron de allá. Por lo menos el primer... La primera educación que me grabó a mí hace 42 años. Fue el gran malecón de los hermanos Romero. De Andrés Romero. Que le llamaban Tarahota. Y Nelson Romero. Antes de... Antes de... Alegra Gaitero. Tenía el gran malecón después. El gran malecón. El gran malecón. Terminó el gran malecón. Que grabaron un tema... Por cierto... Al... Al... Los 26 de diciembre se celebra la vuelta al término de los puertos. Todos los puerteros... Ese día... O casi todos regresan allá. Y... Pero eso se ha puesto muy peligroso. Y yo tengo un tiempo que nos doy. Me dijo a Catronui porque no le componen un tema. Y bien de una... Que la... Que pase en la Virgen por el lago. La Virgen tenía 280 años, poco más o menos, de su aparición. La recogió. Supuestamente que María Calen antes... No fue María Calen. No fue otra persona que recogió. Este señor. La que recogió la tabla. Y... Tenía como 280 años. Nunca más la habían llevado al lago. Entonces yo hice un tema. Pidiendo la procesión de la Virgen por el lago. Atrás fue en una tablita. Nuestra bella patroncita. Siente por el añoranza. Y mantiene la esperanza de hacerle una visita. Eso sonó mucho, mucho, mucho. Y... Y logramos eso. Y de ahí para adelante bueno. Y lo más nuevo, lo más reciente es Tavimero. Tavimero soy. Es que yo tengo sonando Los Ángeles y los niños. Los verduguitos. Los verduguitos de cabina. Y el sueño de bolívar. Hoy vamos a ver a los verduguitos de los niños. Un ensayo. Ah. Pero con un tema de Luis o no? Claro, claro. Yo les voy a decir que tomen los temas. Ellos tienen dos temas. Uno de Ergeni y Sánchez. Y uno de Luis. Está en el primer lugar. Y Tavimero, uno no puede tocar... Tavimero soy, pero es que eso está en las redes sociales. Se lo conseguimos. Pero él no sabe. Claro. Pero vos lo buscas en Tele. Cantala. Cantala. Nada que no me recuerdo. No. Tavimero soy. Así. Ah, gracias. Eso lo grabaron. Se grabó originalmente como gaita. Sí. Y después se hizo un cover. Se grabó como tamborera. Ahí hubieron 36 solistas entre niños, mujeres y hombres. Entonces, lo más granado de los solistas de Kabima tuvieron ahí. Eso fue el año pasado. Está en la red. Y todavía está en la red. Son años. Sí. Son años. Pero orgullosamente caminero, ¿no? Ustedes. Claro. Es hasta el compositor de esa canción también. Pero de verdad siempre se siente amor de Kabima aquí. Todo, todo. Hace 13 años creo. Patrimonio Cultural Viviente. Ah, sí. De aquí de Kabima. De Kabima, claro. Mucho respecto. Y... Bueno, yo trato de... De ser una buena persona. Nunca he tenido problemas con mi vecino. Nunca he tenido problemas con la ley. Y después que me nombraron Patrimonio. Sí. He seguido el alineamiento de lo que es ser un patrimonio. Que tiene que ser ejemplo. Todo el mundo puede ser patrimonio cultural de un estado, de un sitio. En el país. Porque hay algunos... De eso le cuenta Pedro. Claro. Que son patrimonio y no se merecen ser patrimonio. Se merecen. Se merecen. Se merecen. El valero. El valero. Muchas gracias. Bueno, tengo galtas emblemáticas como el joyero de la Virgen. Ese era el señor que cuidaba a la chinita. Uh-huh. Cuarenta años. Enairo Villamil. Era un orfebe. Ese señor se llamaba Enairo Villamil. Él era tan honrado y tan fervientemente devoto de la Virgen. Que él manejaba todos los milagros de la Virgen. En oro. Y en plata. Y ese señor fue tan honrado que nunca se perdió nada de los... Bueno, se calcula. Se calculaba en aquella época. Que la Virgen tenía una fortuna entre dos mil o tres mil millones de bolivas. Eso valía la moneda. Una de las Virgenes más ricas era la Virgen de Chiquinquirena. Bueno, y ese señor, imagínese. Y gracias a Dios, bueno, hice ese tema. Yo hice el tema. Gustavo Aguado, Nequito Borja, le dio vida con la música. Un huaco. Sí. El Gustavo Aguado, pero con los chiquinquireños. Un tema emblemático. Hay uno que me gusta mucho a mí de Luis, que se llama un pingüino Maracaibo. Un pingüino Maracaibo. Un pingüino Maracaibo. Eso, un 14 de febrero del año 1955, apareció un pingüino emperador en Maracaibo. Ah, sí. Él venía del frío, una tierra tan caliente. El pingüin llegó. Un barco. Supuestamente llegó en un barco de bandera china. Ok. Y cuando corrió las costas, se tiró a nadar y coló la orilla. Y un muchacho llegó y ¡pam! Y el pingüino mató. Mató. Ah, los muchachos eran muy malos, ¿no? Ah, la, la, la suriano. Tengo... Bueno, este... El guerrero de la Virgen, Nocturnal Bajabla, que la canta Negrito con otro clásico. Los hombres de blanco, en homenaje que le hice a los servidores de María en sus 100 años, que sonó mucho y todavía. Otro tema clásico, con la voz de Betulio Medina y Negrito Borja. Cabinero soy. Cabinero soy. Mucho, mucho. Y sigue haciendo, sigue haciendo, compostando esa canción. Mientras... La miren después. Me tenga lucido. Incluso, yo voy a hacerme componiendo. Bueno, componiendo. Sigue, sigue componiendo. Así es, es verdad. No solamente tengo gaika. Tengo danzas, contradanzas. Tengo guarachas. Tengo... Reggaeton. También. Oh, mira. Actualizando. Señor, ¿no? Actualizando. No, pero es reggaeton ecológico. Porque a mí es reggaeton no me gusta. Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es reggaeton ecológico porque... Yo me recuerdo hace... Casi como catorce, trece, catorce años. Ajá. Una camioneta aquí un domingo decía, Rota Internacional de Venezuela. Ok. De esa gente. No, andamos buscando a Luis Sánchez. Ajá. No, porque de Maracaibo nos enviaron... Porque queremos hacer unos temas... Para el recalentamiento global del planeta. Ok. Eso es realidad. Recalentamiento. Entonces yo le dije... Pero ya nos dijeron que usted hacía eso. Todo tipo... En varios tipos de música. Arranqué con una gaika. Sonó a nivel mundial. Sí. A las ocho de la noche tiene que estar grabado ese reggaeton. Porque si escribiría para salir a Jesús... Eso no tiene ciencia. Hacer un reggaeton es igualito... Es más fácil. Es igual que cualquier música. ¿Y cómo es? ¿Cómo decía? Quiero saber... No, imagino. Hacer un reggaeton es igualito que hacer cualquier tipo de música. En lo cantado. El problema está en lo perreado. Sí. Yo creo que lo único... Ahorita de lo que quedamos aquí es que hay un actito y yo. Sí. Vamos a ver. Ok. Esto joven es ya. No, no, no. Tito es de donde... Tito Delgado. Ah, no. De siempre de él. Imagínate. Todo, ¿no? Todo lo que se ha reconocido. Este es... Patrimonio Cultural. Me nombran Patrimonio. Este es el premio más grande que se gana un gaitero. El premio monumental Ricardo Aguil. No, 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 no. No, no. Y esta... Esta... No me digo. Dígame. Esta cuando me nombraron la pluma de oro de Kavima. Pluma de oro de Kavima. Una pluma de oro. La Virgen del Rosario y la Virgen del Rosario Están muy opacitas Todo con caballero, ustedes son caballeros Gracias, un placer Yo le hice un tema para hacer una sopa dando para el negocio Imagínate ¿Verdad? El cliente de ella también El récord de Guiné de Gaitero ¿Qué tipo de récord de Guiné? ¿Mucha gente? Sí, ¿cuánto, cuánto? ¿Cuánto, cuánto? 300 y pico de músicos cantando la misma canción de Gaita Todos Ah, sí Muchísimas gracias por contarme todas las cosas Pero usted es kinesiólogo Sí, kinesiólogo, sí Muchísimas gracias Yo soy muy deportista Ah, ¿verdad ustedes? Me gusta mucho Imagínate, agradezco por contar todo Conozco mucho de béisbol porque yo jugué Ah, sí, usted también jugaste Sí Yo jugué hasta doble A Pero aquí en Cabima En Cabima Con el récord de los reyes Ah, sí En Ambros Era... Cuando yo bateaba El infirme jugaba adentro porque era tan rápido Ah, sí, cabimero también aprendiendo cabimero Muchísimas gracias señor Gracias, agradezco Gracias, agradezco Estamos con tanto Gracias, agradezco Gracias, agradezco Gracias, agradezco Gracias, agradezco Gracias, agradezco Gracias, agradezco